y vamos vamos a jugar tático loco y makana y esa gente no se conectan makana creo que todavía no ha visto ni el pas y creo que entraba objetivo de recompensa marcado cargatelo elimina a todos los objetivos de la zona un equipo enemigo se esta buscando dad alerta estoy en su punto de mira el objetivo de la recompensa ha caído bien tu misión es eliminar al objetivo de la recompensa en particular si guay las 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no he visto a nadie todavía aquí ¡Vamos! ¡Se tiran! ¡Se tiran! ¡Se tiran! ¡En chemical! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tumbado ese que iba cayendo ahí en el baracaídas! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Pero vamos o no vamos! ¡Tum! ¡Ya! ¡Tengo ahí! ¡Tengo ahí bien! ¡Ah no! ¡Falta otro! ¡Doble baja! ¡Sí! ¡Vamos para allá ahora! ¡Vamos a aprovechar la confusión! ¡Como confusión! ¡Vamos! ¡Josia! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Están fajando! ¡Stone! ¡Voy a lanzar una aturdida! ¡No! ¡No estude a nadie! ¡No estude a nadie! ¡Termita! ¡Tumbado! ¡Muerto! ¡Equipo! ¡Equipo aniquilado! ¡Me dio ese! ¡Hay otro ahí! ¡Me voy a tirar! ¡Me voy a tirar! ¡Lo siento! ¡Estaba poniéndome chapa loco! ¡También! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Solo quedas tú en tu equipo! ¡Termina el trabajo! ¡Entrega de armamento aliada en camino! ¡Tú o un enemigo encima! ¡Arriba! ¡Te luché loco mala mía! ¡Yo tengo, yo tengo vainas! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Musto cuidado! ¡Aaah! ¡Uh! 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 ¡Maldito Rambo! ¡Vete a tomar por culo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde? Me estoy recargando ¿Dónde? ¡Diablo! ¿Dónde está? ¿Dónde está loco? Subo Un enemigo desciende Pobre en la zona Estoy guay Dame la pampara Yo no sé por qué Macana dice que está Armando la duro Bueno Como yo la tengo esta Esta loco toma Loco usa Para que pruebe el poder No yo tengo Yo tengo esta Que es sin Coge esta Ven coge esta Ven que es lo mismo Pero menos bonito No papá No las armas Que hacen el hombre Es al revés Claro Vamos a buscar Ghost Surge Surge Si hay Ni lo pienses Tú haces así Como Como 0-0-0-7 Uy Esa Está rompiendo Taquillera Rompiendo la taquilla No No porque este Es el tipo De siempre Este 0-0-7 Es el tipo De siempre Pero Ah ya 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 Pero El de dentro Tiempo Es ese Loco ¿Cuál otro? Que es un rubio Con los ojos Claros El de El de antes De ese Ah Que tenía Que tenía Los cabellos Que tenía Los cabellos Negros Negros Y era como Medio morenito Y vaina Pero era negro ¿Dónde? Si yo sé Cuál tú dices Yo sé Cuál tú dices Se llamaba Y no hay otro Con ese Te dijo Tienes Guay Ese Mira Los Batman Me dicen Ahí Los Precios En las Estaciones De suministros Están Ajustados Bender Si necesitas Equipmento Este juego Este juego Le faltan Vainas Pero tiene Muchas vainas Que están Pensadas Loco Ya Yo Voy a Comprar Ataca De precisión Yo Viene 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira Están Están Regados Mira Lo ¿Lo Viste? En factory En factory En factory ¿Dónde Esperamos? Ajá Vamos Para control Y lo Esperamos Vamos Para control Y lo Esperamos Fuego Fuego Hay Algunos Que Están Ah No 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 Hay Un equipo Que está Entero El otro Creo que está Separado O están Reviviendo Los otros Vamos a estar Por aquí Como el que no Quiere la Vaina Y vamos Y vamos a que ellos Vengan Hacia nosotros Igualito Mira gente Mira gente Mira gente En prisión En el túnel Yo no sé Y si vamos Para control Como tú Te hago Estación Tira Tira Un UAV Lo compro Como a ti Bueno Si Tomo No Esperate Ahora Tengo una Una caja de munición Tú Quieres que la uses O no Y me voy ¿Dónde? Si 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 En la tienda En la tienda Corre 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 Sal En el techo En el techo En el techo Uh Le di un francazo Le di un franca No Que le di un francazo Están franqueando Y Y otro está por ahí Arriba Yo no tengo sensor Pero tenemos que salir Loco Entonces Tenemos que subir Para allá Hay que ¿Dónde? No Yo tengo sensor Me moví para acá Para el lado Loco ¿Dónde ellos están? Ah En prisión Arriba En prisión Para donde Tiene el ataque aero Tiene el ataque aero A ver que van a hacer No No Se tiran para abajo Ponde está el helicóptero Loco Están ahí Están ahí Están ahí En la tienda Tumbado a ese Está bajando Está bajando Uno Me caí Me caí Me caí Fue sin querer Loco Está bien Yo estoy cubierto Yo no puedo subir Ahora Ahora sí Sí Pero antes No podía subir Porque la zona Cuando come tanta Mácaras Porque la guay Necesita Espérate Loco Espérate ¿Y quién fue Que te mató? Sí Yo estoy mirando Yo estoy mirando La escalera Está ahí abajo Estoy abajo Estoy abajo Dale 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 Buenísima Buenísima Yeah Yeah Y yo Bueno yo creo Yo creo que Él no tenía cuarto Pero lo intentó No tenía cuarto Que le fue Lo intentó Y no Yo creo que